Magdalenas tradicionales con moñete. Ponemos los huevos a temperatura ambiente con la ralladura de limón y comenzamos a montar. Cuando comience a espumar vamos a ir agregando poco a poco el azúcar hasta incorporarlo por completo. Y dejaremos que los huevos tripliquen su volumen. Cuando los huevos hayan triplicado vamos a incorporar el aceite poco a poco en hilo fino. Y luego vamos a incorporar la leche templada igual, poco a poco en hilo fino. Cuando esté todo listo paramos la máquina y agregamos un poquito de los ingredientes secos y mezclamos. Cuando esté incorporado paramos y agregamos otro poquito, así hasta terminar con los ingredientes secos. Por último agregamos la vainilla y terminamos de mezclar. Y cuando la masa esté lista la ponemos en un tape y le damos un reposo en nevera de mínimo una hora. También podéis dejarla por la tarde-noche para tener magdalena por la mañana. Mezclamos bien con una espátula y pasamos a una manga y ya podemos rellenar nuestras cásulas. Necesitáis este reposo en nevera para que la masa esté muy fría y con el horno muy caliente conseguiréis un copete muy bonito. Pondremos un puntito de azúcar así, cogemos azúcar con la mano, vamos abriendo y dejando caer un puntito sobre cada magdalena. Hornearemos siguiendo las indicaciones, ya que puede variar dependiendo de nuestro horno. Es muy importante que el horno esté bien precalentado, así que espero que os guste esta magdalena. ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!